Mala Visión es una leyenda guaraní extendida por toda la región de Sudamérica y según los nativos, testigos y víctimas se trata de una mujer que aparece en los esteros en los montes con gritos lastimeros en busca de forasteros que han ingresado a sus dominios sin permiso. La Mala Visión es una antigua leyenda de Paraguay que nos hace reflexionar sobre el peligro de no controlar los celos y los males que estos pueden desencadenar cuando se llega a los extremos. La historia comienza con una pareja de amantes que decide casarse y comienzan a vivir juntos. Los primeros meses todo fue maravilloso entre ambos hasta que la mujer comienza a notar que su marido llega tarde a casa con mucha frecuencia. Los reproches iniciales decidieron dar paso a calorradas discusiones y finalmente a las acusaciones de infidelidad. Al ver que la situación no mejoraba, el hombre decidió no discutir ya con su mujer. Lo que hizo fue crecer en ella las sospechas aún más y las cosas se tornaron irreparables cuando él empezó a buscar consuelo y comprensión en otras mujeres. Una vez que sus temores finalmente se tornaron reales, la mujer decidió terminar con aquella situación de la más horrible forma posible, eliminando a su marido. Así que esperó escondida en la sombra de su casa con un garrote en la mano y cuando su marido volvió, descargó todo su odio contra él, quitándole la vida de un fuerte golpe en la cabeza. Después llevó su cuerpo a una cueva apartada donde lo recubrió de hojas y ramas y le prendió fuego, dando por finalizada su desgracia. Durante los días siguientes, cuando a un vecino le preguntaba por su marido, ella respondía con desdén que seguramente se habrá marchado con cualquier mujer. Pero una semana más tarde, durante una noche de tormenta, la viuda se encontraba en casa cuando de pronto una de las ventanas soltó en pedazos y pudo contemplar horrorizada que el cuerpo aún ardiendo de su marido estaba con ella. Se dice que ella murió en el acto víctima del miedo, aunque nunca se pudo saber con seguridad ya que las llamas devoraron hasta el último rincón de lo que fuera su nidito de amor tiempo atrás. A partir de ahí, la leyenda se divide en dos vertientes principales. Una de ellas se habla de que el espíritu del marido aún vaga por los bosques y sendero aullando de manera terrible cuando alguien lo ve caminando a solas. En la otra se nos cuenta que fue la mujer la que se convirtió en espíritu errante al que se llama mala visión, debido a que ataca a las personas que hacen caso de sus lamentos, pudiendo dejarles sin habla para siempre o incluso eliminándoles. Una sugerencia, mis cuervis, si la ves o escuchas su lamento, no le hables, pues lo volverá a hacer. El segundo lamento, y si respondes, te ubica. Y el tercer lamento, si vuelves a replicarle, te encuentra y te elimina. Esto fue el Púntale del Encuentro. Nunca más. El Púntale del Encuentro